hola emprendedor diría cómo están este muy buenos días que dios me lo bendiga bueno y hoy somos sábado se pasó un feliz fin de semana apenas quiero mostrar todos los dolarías y de ahí viendo la naturaleza y de ahí este que se está mostrándole que tienen las cosas mira 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 qué hermosura nos paramos acá el bosque para que estamos como es esto este es el verdadero bosque alucina imagínense que este bosque no es en provincia ni en la selva ni en la sierra ni en la costa ni en el norte este es este saque en lima o le quiero mostrar cómo se hace una plantita lo que quieren tengo un canal tengo una página también ahí en facebook que se llama emprendedor ideal y se invito a que visiten esa página y está tan hermoso la casita qué hermoso el área verde y así quisiera ver todo lima toda la costanera de lima la casa la casa la casa de pura madera por acá por acá ese es mi amigo él es el señor arquitecto lo que lo que lo que hizo toda la toda la madera esto y lo que quieren me pueden consultar me pueden mandar este un mensaje lo que quieren tener contacto o lo que quieren es escasa lo que aman a la casa de madera así como es así como por lo menos así como oxa pampa él hace esta casita también hizo eso es se pueden comunicar con el señor que acaba de ver todo eso hace todo eso hace de pura madera ahí lo tiene bueno seguimos haciendo seguimos mostrándole lo que uno se puede hacer acá en Perú si se puede hacer en Lima también estas cositas ahorita le hago ver el mar para que no diga que estoy en provincia o estoy y este vídeo es mi vídeo propio y le hago por acá la planta está todo de madera en la casa y por acá está la madera está esto y acá tenemos un mechero de la época de los de la época del 80 que no trae tiempo del apagón y vamos a ver un poco por acá está nublado y abrimos acá ahí está el mar ese es el mar todo es el mar el frontón está ya no parece bien luego pones un el frontón está tapado con la nieblina no hay el frontón se le tapó la nieblina y ese es el mar allá está la punta esa es la punta todo es eso y esto es la costanera lo que está pasando el carro pues yo lo quisiera ver así con área verde la costanera pero este estoy dando una par de clases en en como bueno yo soy yo soy de la célula pero viven vivo aquí en lima yo soy de de la provincia de pucalpa distrito de bueno pucalpa ucayale pero bueno yo soy de ahí con otro río ucayale y está haciendo mi conocimiento por eso y sembran todas las plantas acá y eso me salió bueno y después les doy otros días como se hace la planta este versión peruana nada como se crece una planta no porque siempre entramos a youtube buscamos como crece una planta todos son creo de otros países pero hoy día les muestro ya les muestro la naturaleza bueno ya me despido y cuídense y